¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy os traemos una historia maravillosa, una historia de superación y todo ello con una sonrisa extraordinaria, como la que podemos ver plasmada en la portada del libro que hoy os presentamos. Una sonrisa como la que tampoco falta su autora, que es quien hoy nos acompaña. Pero antes, el título fuerte, que se entere el mundo, cómo vivir con dolor crónico y vivir feliz. Y con nosotros, Carmen García. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Bien, buenos días. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos y por venirnos a contar tu historia. Hoy lo hemos hecho distinto, pero es que es verdad. Tú coges este libro y hay un smiley gigantesco y es el que no le falta a nuestra invitada, a quien también, pues a los que nos sigáis en YouTube, podéis verle en concreto la sonrisa. ¿Sí, señor? ¿Por qué? Porque hoy se trata de una historia que, como decía, os va a inspirar y mucho, y mucho en este nuevo lunes aquí en Lunes Inspiradores. David, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, pues como dices, con muchas ganas de hablar con Carmen, de conocer toda su historia. El libro, la verdad, es que os lo recomendamos. Lo que dices, ya en la portada tenemos esa sonrisa, ¿no? Y que es la que comparte Carmen con nosotros, los que nos veáis en el canal de YouTube, que somos todavía poquitos, pero cada vez más, y los que estáis en podcast de siempre, pues, bueno, podéis buscar el libro y veréis esa portada. Así que nada, contento de estar aquí hoy y, como siempre, con ganas de Lunes Inspiradores. Exacto, y que a ti tampoco te falta la sonrisa nunca, ¿eh? Nunca, nunca. No habrá un día en el que te vayas a dirigir a David Tomás y no te reciba con una sonrisa, cosa que se agradece una barbaridad en una persona, las cosas como son. Oye, David, vamos a por el reto líder. Otra cosa con la que nos recibes también cada semana y es con un propósito, con un nuevo reto que nos propones y que también podéis compartir, ya lo sabéis, en las redes sociales. Adelante, David. Sí, pues mira, el reto de esta semana va de una frase de otra mujer extraordinaria como era Eleanor Roosevelt, que tenía una frase que decía, muy famosa, decía, las grandes mentes discuten las ideas, las mentes promedio discuten los eventos, las mentes pequeñas discuten con la gente. Y el reto líder de esta semana va de hacer caso a Eleanor Roosevelt y esta semana vamos a ser una gran mente y vamos a hablar de ideas, de proyectos, de hacia dónde queremos ir, de cosas a lo grande y vamos a dejar de hablar de eventos y de personas. Vamos a centrarnos en esa visión de hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Qué bueno. El aspecto creativo de la vida, tanto en el entorno personal como en lo profesional, es maravilloso y mueve el mundo, sin duda. Grandes ideas que se han llevado a cabo y que nos han ayudado a evolucionar en tantísimos aspectos, como emocionales, como profesionales, etcétera, etcétera. Y también, evidentemente, ideas creativas que de alguna forma nos ayudan a evolucionar y también a adaptarnos, adaptarnos. Es hoy, sin duda, una historia de superación, una historia de adaptación y una historia de positivismo, una historia más que positiva de la que podemos extraer en este libro fuerte, que es sentir el mundo, cómo vivir con dolor crónico y vivir feliz. Pero Carmen, ¿cómo son tus lunes? Cuéntanos, ¿qué es para ti un lunes? Pues la verdad que me encanta la pregunta y me encanta estar aquí con vosotros y hablar de ello, porque un lunes, pues cuando tienes un problema de salud o un problema de dolor, como es mi caso, soy de dolor crónico, de lo que habla el libro, un lunes a veces es un poco aterrador, es un poco difícil porque empieza, como para mucha gente, empieza la semana, empieza esa rutina a la que tienes que enfrentarte, que sales de tu esfera de confort, vas a trabajar, te tienes que desplazar, tienes que comunicarte, hacer esfuerzos con tu dolor o con tu problema de salud. Pero normalmente lo que nos figuramos en la mente es mucho menos amable que la realidad, la realidad es más amable. Entonces el lunes o el domingo de madrugada o por la mañana, todo parece más difícil, todo parece terrible, parece que el dolor vaya a ser muy grande, parece que el esfuerzo, parece que el trabajo, parece que todo va... ¡Qué difícil! Y luego no lo es. Entonces los lunes no son tan difíciles. Y la vida es una sorpresa bastante bonita. Mira, mi lunes de hace, yo creo, de hace 10 días, o sea, el lunes de la semana pasada, lo cuento porque es chulo. Es como la vida puede encantar y como tenemos en la mente cosas de, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Y luego no es así. Estaba en Alemania haciendo uno de los exámenes para ser astronauta con discapacidad de la Agencia de Estudio Europea. ¿Y quién me habría dicho que uno de mis lunes fuera a ser ese? Y que cayera en lunes, ¿no? ¡Qué casualidad! Y que cayera en lunes. Sí, señor. Hombre, la verdad es que ese detalle es maravilloso. Entraremos de lleno ahora en la charla para que nos pentes un poquito más, pero nos va bien un poco para que os hagáis cargo de la relevancia y de que no existen los límites. Y nuestra invitada de hoy es un enorme ejemplo de ello. Oye, fantásticos esos lunes que quedan ahí. Me ha encantado el detalle de ese punto de dificultad. Mucha gente le pasa con las noches, ¿no? Que se hace de noche y de pronto la cabeza te da por empezar a preocuparte por las cosas porque las noches a veces, ¿no? Acostumbran a ser un poco más batalleras y cuando ya se hace de día desaparecen todos esos dolores de cabeza que podemos llegar a tener en la vida, ¿no? Pero bueno, oye, cada persona es un mundo. David, vamos a descubrir el mundo de nuestra invitada de hoy. Claro, vamos a hablar de tu trayectoria. Para ponernos en contexto, Carmen hoy a los ocho años, pues fruto de una operación, pues sufre dolor crónico. Ella es actualmente subdirectora en el Ministerio de Hacienda y Fundación Pública y hay que decir, es experta también en innovación, en transformación digital. Licenciada en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de astronomía mecánica celeste y geodesia. Y lo que nos ha dicho, quiere cumplir uno de sus sueños. Ahora mismo está seleccionada entre una de las posibles candidatas por la Agencia Espacial Europea para formarse como astronauta, en este caso con limitaciones físicas. Vamos a hablar de tu trayectoria. Yo no sé si tu vida, cuando tienes esta operación, cambian los valores o más o menos se mantienen, pero nos gusta mucho conocer la educación que te dio tu familia, tus padres, ¿no? ¿Cuáles fueron los mensajes? ¿Cómo te ayudaron? Cuéntanos un poco su rol en tu vida. Sí, pues yo me considero muy afortunada por la familia que tengo. Tengo mis padres que siguen a mi lado y tengo un hermano. Y ellos siempre me han educado en los valores de la lealtad, de la nobleza, del esfuerzo, del trabajo, de la familia, del cariño, de la honestidad. Y todo eso estuvo en mí y estuvo en ellos cuando, lamentablemente, como tú bien has dicho, tuve esa primera operación que luego en los pies y en los tobillos, de pequeña que ya condicionó toda mi vida posterior porque luego ya de joven y en la universidad tuvieron que reoperarme y posteriormente más veces hasta 11 veces, ambos pies, ambos tobillos, también en el cuello. En fin, un largo camino para poder buscar una movilidad mínima para tener una vida funcional porque yo quería trabajar, yo quería tener una familia, quería tener vida. Y entonces eso no era nada fácil en una situación en la que se complicó muchísimo. Y mi familia me apoyó, era un camino muy difícil, me ayudaron físicamente, me ayudaron emocionalmente porque además para poder tener un trabajo, yo a lo largo de las rehabilitaciones lo que hice fue sacar óvulo a las oposiciones, estudiar y estudiar, estudiar, mientras estaba en silla de ruedas, con su ayuda, con su apoyo, con sus ánimos. Porque una cosa que se aprende también es que las cosas no se hacen solo. O sea, a veces tenemos que ser muy autónomos, ¿no? Que estar muy bien, pero pedir ayuda en el momento adecuado es una de las virtudes más importantes que hay. Saber pedir ayuda y saber aceptarla con amor y con humildad y con cariño y con sentido de amor. Que eso es una de las cosas que quita mucho peso en situaciones de este tipo. Y eso es algo que también en mi familia, a veces, en momentos muy críticos, de mucha discapacidad, de dolor, de enfermedad, se pierden, ¡oh! Mírate por dónde, quitan muchas telarañas. Entonces, tengo una familia unida, tengo una familia que me ha enseñado que la adversidad no es solo cuestión de fuerza, de voluntad, o sea, que bueno, también, pero de voluntad, o sea, de querer, ¿no? De querer. Oye, ¿y el sueño de viajar al espacio siempre ha ido contigo? ¿Cómo se desarrolla esto y cuándo empiezas a ver que era algo posible? Que dices, oye, pues puedo ir y de momento está abierta la puerta y seguro que te vamos a seguir y esperemos que lo consigas. Pues espero que sea así, la verdad que sí. Yo siempre hice ser astronauta. Entonces, cuando hice la Carta de Matemáticas, pues me especialicé en eso, en Astronomía y en Mecánica Celeste, hice a lo que sea. Pero la convocatoria de astronauta de la Agencia Espacial Europea es un cargo de mucho tiempo. Salió una en 2008 y ahora ha salido la de 2021 y en 2008 no se admitía una discapacidad física. Entonces, pues yo partí mi sueño y me adapté porque eso es una de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida, adaptarme. Es decir, no preguntarme por qué no puedo hacer esto, sino sí que puedo hacer esto otro y ver las bondades de lo que puedo hacer. Me gustó trabajar en tecnología de la información, me gustó el servicio público. Yo tengo vocación de servicio público, de mejorar la vida de las personas, de hacer la vida mejor a través de la tecnología más fácil, más accesible, más rápida. Tengo vocación de servicio público y la desarrollé. Y lo que pasa es que en el momento en el que la agencia ha sacado el proyecto de paraastronautas, se llama así, paraastronautismo de un tipo de... Una amiga mía que se dedica a temas del espacio y que, bueno, además fue diputada en el Congreso en su momento, me dijo, Carmen, esto tienes que hacerlo, esto está hecho para ti. Y yo pensé, ya casi rozo la edad a tope, que si tengo 47 años, estas límitas 50, no, no, no. Pero cuando empecé a leerlo, dije, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo ir a por ello. Y entonces, bueno, me metí al proyecto porque en sí mismo una aplicación, hacer una aplicación, una solicitud a un puesto como este, es ya un proyecto. O sea, ahí tienes de nuevo que hacerlo con motivación. Y entonces, en ello estoy. Vamos a ver, solo el camino, a veces disfrutar del camino es casi mejor que el resultado. Yo creo, efectivamente, que esta es la actitud, es decir, oye, podrás conseguirlo o no, pero la experiencia que has tenido, lo que has aprendido, el soporte que recibes de tus amigos, de tu familia, solo esto ya vale la pena. Y muchas veces es lo importante en la vida, es disfrutar del camino. O sea, al final cuando llegas, está muy bien y has llegado, pero si no has disfrutado del camino, tampoco vale, no creo que valga tanto la pena. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hubo una temporada en la vida que eso me costaba verlo, pero también lógicamente porque el camino era duro. Eran rehabilitaciones muy duras, eran procesos muy duros, ¿no? Entonces, buscaba mucho el resultado y quizá fruto de esa lección, porque como tú decías antes, los valores también cambian cuando pasas por procesos de salud muy complejos. Puedes pelearte con la realidad o puedes aceptar la realidad y disfrutar de lo que tienes, ¿no? O sea, no ir buscando cambiarla tanto. Y entonces es cuando disfrutas del proceso y ves que en cada cosa, no hace falta que sea algo tan enorme, sino en las cosas pequeñas hay elementos muy bonitos y de los que se disfruta en el proceso. Y con la familia y con los amigos que también son una familia que te construyes por el camino. Exacto. Oye, ¿y cómo se aprende a vivir con dolor? Porque todos los que estamos ahora en el podcast, todos los que te escuchamos, claro, cuando pasas un dolor puntual, pues mira, lo pasas y es difícil, te cambia el carácter, ¿no? Pero lo pasas, pero en tu caso, que es joven, tú has tenido que aprender a convivir con el dolor, ¿qué consejos das en tu libro que nos cuentas para poder aprender a convivir con el dolor y tener la actitud que tienes, ¿no? Que no es fácil, ya estoy, me ha venido el flash de, recuerdo un amigo que durante un periodo de su vida tenía, pues, unas migrañas muy dolorosas y es que se lo veías pobre en la cara. Y era imposible que estuviera alegre porque lo estaba pasando mal, ¿no? Y en cambio, bueno, pues tú has conseguido superarlo y lo compartes en el libro, ¿no? Y además lo haces con esa sonrisa que decíamos antes. ¿Cómo se aprende o qué consejo nos puedes dar? Yo puedo compartir mi experiencia y de alguna forma que quien nos escuche la coja y vea que puede ser útil. ¿Por qué? ¿Por qué responde así? Porque no soy muy fan de los consejos. Y menos para la gente con dolor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, de nuevo, cuando buscamos el final con el dolor, buscamos que se acabe. Y cuando buscas que se acabe, te peleas con él. Y cuando te peleas con él, sistema nervioso se altera más. Y, lamentablemente, el dolor es peor. Entonces, yo sé que lo que estoy diciendo es súper difícil de entender porque el comportamiento del dolor crónico es distinto al del dolor. El dolor crónico se define así. Esto, bueno, los médicos lo saben mucho mejor. Pero, bueno, yo he estudiado para hacer... Escribir el libro me documenté mucho. Yo sé que lo revisaron especialistas porque no iba a publicar algo que no estuviera bien escrito. El dolor crónico se define así cuando está perpetuado más allá de seis meses. Es decir, que ya el dolor pierde su función. Algo te duele. Puede estar mal el tejido o no. Pero tú tienes dolor. Entonces, esa sensación, esa percepción cerebral, no es sencilla de gestionar. Entonces, sí es muy importante cuando convives con dolor crónico ir a especialistas de dolor crónico, porque no es lo mismo. Gestionar las emociones, la ansiedad y el miedo disparan el dolor crónico. Y eso tampoco es fácil. Y cuanto más vayas hacia una vida funcional, mejor. Es decir, dejar de trabajar, dejar de relacionarte, porque tienes dolor, que es la tendencia. El reposo, que es la tendencia. Esos son los mejores amigos para el dolor crónico. Lo que perpetúan. Entonces... O sea que es la idea siempre que intentes tener la vida lo más normal posible, sin cambiarla. ¿Qué es lo que tú has hecho y te ha funcionado? Que ahí tenemos la prueba. Porque tú tenías claro que querías trabajar desde... Bueno, primero hiciste una carrera que ya no es fácil, ¿no? Que supone un esfuerzo, estudiar matemáticas. Pero después has trabajado siempre, no has estado siempre, digamos, desarrollándote. ¿Cómo ha sido este desarrollo profesional? ¿Algún momento has tenido que hacer algún sobresfuerzo? ¿Y cómo lo has hecho en ese caso? Que era una pregunta. Siempre. Lo hago siempre. Y lo hago cada día. O sea, tú me preguntas en el pasado, pero es presente. O sea, claro, todos los días hay épocas mejores. Lo que pasa es que voy mejorando, voy mejorando. Yo trabajo mi dolor siempre. Entonces, ¿he hecho esfuerzos? Muchísimo. Muchísimo. He hecho muchísimos esfuerzos. Siempre me adapto. ¿Qué es adaptar más? ¿El medio o yo? Pues, normalmente yo. Porque... Y esto te veo... Seguro que esta pregunta se la hace a cualquier persona con discapacidad. Aunque no tenga dolor, yo te voy a responder así. Porque el mundo es el mundo. Y si esperamos que el mundo sea súper empático, súper comprensible y súper accesible, pues, nos podemos entretener. Cada vez es más accesible, cada vez es más simpático. Pero yo no controlo el mundo. No puedo operar sobre el mundo. Solo puedo operar sobre mí. Entonces, mi responsabilidad está en mí. Así que yo, por ejemplo, he trabajado... Por ejemplo, un ejemplo. He trabajado con muchos en la empresa ciudad de la CUP, más en la CUP. Y he trabajado en distintos ministerios y en distintos granitos. Pero un ejemplo de donde trabajé, que fue una odisea, fue el Palacio Real. Porque el Palacio Real es todo empegado, no es nada accesible. Y para mí fue un verdadero ejercicio de cómo gestiono esto. Y el miedo que le tengo yo a entrar a este palacio y a este adotinado y a este tal. Pues, en gran medida, lo que hablábamos de los lunes. ¿Qué miedo tengo? ¿Qué miedo tengo? No. ¿Por qué me voy a hacer daño? No necesariamente. Si yo puedo ir por aquí, puedo ir por allá y puedo hacer esto así, puedo hacer esto. O sea, cuando ya fue un tiempo que ya llevaba años y era un poco agotador, pues también he puesto algo más accesible. Pero yo he seguido siempre los años trabajando mucho en cosas que me gustan. Siempre con equipos, trabajando en equipo, que para mí es muy agradable. Y siempre cuidando mi salud, viendo mis terapias, a mi ejercicio terapéutico, a mi suministro y ya está. Claro, pero esto que cuentas se aplica o aplica a todos nosotros, ¿no? Al final lo que dices, independientemente que tengas dolor o no, esa actitud es la que te lleva, digamos, a disfrutar del camino. Siempre va a haber retos, ¿no? En tu caso han sido retos elevadísimos y demuestras cómo se pueden superar y cómo se puede tener una vida totalmente funcional. Pero cualquier persona que nos escucha, al final, oye, pues si tienes la suerte de no tener el dolor crónico o de tener una determinada dificultad, pues agrávécelo, pero adáptate al medio, ¿no? Que a veces quien más tienes, quien más nos cuesta adaptarnos. Antes hablabas de tu familia. Y yo creo que hay un tema importante que tú hablas en el libro, que es cómo nos relacionamos con la gente que nos ayuda. Saber pedir ayuda, decías, pero también cómo reaccionas, porque claro, cuando tú lo estás pasando mal, es muy, vamos a decir, es más difícil tener esa sonrisa, ser amable con la persona que te ayuda, ¿no? Todo esto, ¿qué has aprendido tú en tu camino? Me encanta esa pregunta, David. Y en el libro hay un capítulo que lo dedico a los demás, es decir, a los cuidadores. Y lo llamo cuidar a los cuidadores. Son como los grandes olvidados. Y hay que ponerlos en el centro muchas veces. Porque para ellos es muy difícil ponerse en nuestra piel, me explico. Para alguien que cuida a un enfermo o ya no te diga una persona con dolor, o sea, es muy difícil. Esa empatía que nosotros demandamos tanto, que las personas con dolor crónico puedan particularizar, de algunos enfermos en general, o de personas con dolor crónico. Pedimos mucho la empatía, queremos que nos entiendan. Pero es que eso no es nada fácil. Es decir, cómo entender el dolor de otro en general en la vida. Hay personas con más empatía, hay personas con menos. Hay personas con más sensibilidad, hay personas con menos. Incluso las personas que pueden tener o podemos. Yo soy una persona, me considero, con una mayor capacidad empática. Incluso con eso es muy difícil. Y un cuidador, un cuidador no me refiero a profesional únicamente, sino a una madre, una hermana, una esposa, un marido, que está cuidando a la persona que quiere, además, su impotencia es brutal. Primero, puede no entender por lo que estás pasando, aunque lo intenta. Y su impotencia es alucinante. Alucinante, no puede eliminar el sufrimiento de ti. O sea, y lo pasa fatal. Entonces, ahí nosotros, los que estamos sufriendo dolor, sufriendo enfermedad, eso no nos legitima para no tener en cuenta los sentimientos de la persona que nos puede. Podemos quejarnos, por supuesto, porque la queja es legítima y necesaria. Pero también hay que saber que no estamos solos en el mundo. Claro. No perder esa empatía, aunque lo estés pasando mal, pero ponerte en el lugar del otro que te está ayudando. Oye, en el libro también hablas de la voluntad, de esa capacidad de salir adelante. ¿Tú cómo encuentras la voluntad? ¿Crees que es algo que ya es innato a ti o lo has ido trabajando? No sé qué nos puedes compartir aquí. Si te respondiera bien a esa pregunta, sería una de las filósofas de la historia. Y vamos, me encomularía aquí. En mi caso creo que tiene una gran parte de innato. Yo tengo una fuerza para seguir hacia adelante sin cuestionar el por qué a mí o por qué me queda este sufrimiento. O sin cuestionar si me voy a aburrir o si me va a dar pereza. A mí no me da pereza ir a la terapia de dolor. A mí no me cuestiono si hoy tengo ganas o no de hacer los ejercicios terapéuticos de tal. No me lo cuestiono. Yo lo hago porque yo quiero vivir. Yo quiero poder estar aquí haciendo esta entrevista contigo que me encanta. Yo quiero poder ir a Alemania a examinar nuestra nota. Yo quiero salir con mi pareja. Yo quiero ver a mi madre. Yo quiero hacer todo eso y quiero hacer mejor la vida de los demás. A mí eso es tal driver, es tal impulsor. Porque esa voluntad que yo puede ser que tenga innata, también se trabaja. O sea, también se puede trabajar. No es necesario, digamos, escudarse. Bueno, Carmen la tiene y yo no. Bueno, Carmen la tiene, pero también la tiene que mantener. Porque Carmen en un día malo también se tiene que acordar de esa Carla, ¿no? No sé nada. Claro, pero que además tú has tenido en este caso que lidiar con algo que muchas personas no hemos tenido que lidiar. Y oye, esa voluntad pues todavía tiene que ser más, ¿no? Es decir, que no nos hace falta quizá tanta como la que tienes tú para disfrutar de lo que hacemos. Oye, y si piensas en qué es lo que te preocupa ahora. O sea, si hay un día que no puedes dormir, Carmen, ¿qué es más allá del dolor? ¿Hay alguna cosa más que digas que te preocupe? A nivel personal, más allá del tema de dolor o de salud. A mí, a nivel, si me circunscribo a mi persona y no hablo, digamos, de lo que sucede en el mundo, que nos preocupa a todos, ¿no? Yo siempre me preocupa aprender y crecer. O sea, yo siempre estoy, si yo veo que estoy en mi trabajo o que estoy en mi vida, que no estoy creciendo, que no estoy aprendiendo, tengo que tomar una decisión. O sea, tengo que escribir otro libro, o aprender un proyecto o cambiar de puesto. O sea, tengo una necesidad implacable, incesante, humilde y saciable de aprendizaje y de crecimiento. Eso es lo que siempre está en mí, si yo estoy en una noche que... Bueno, pero es que realmente esa es la actitud, ¿no? Porque al final, oye, la vida pasó muy rápido, pero hay que intentar aprender lo máximo, ¿no? O tenerlo o conocer lo último, ¿no? Y sobre todo sentir que mejoras como persona. Yo estoy convencido que esto te ayuda cada día. O sea, a mí hay un ejercicio que me gusta mucho que es, imagínate que todo lo que has escrito, todo lo que... Esto lo escuché en un podcast americano y me gustaría hacerte la pregunta. Imagina que todo lo que has escrito desaparece, no queda nada tuyo y solo puedes dejar un mensaje al mundo. Y es una frase, ¿no? Que pudiese quedar una idea tuya, ¿cuál te gustaría que fuera? Una idea mía, pues... Bueno, o que quieras compartir, que hayas aprendido de otros, pero algo que digas, mira, si yo quiero dejar un mensaje al mundo, sería esta frase. El otro día, por ejemplo, también lo vi en una red social, de repente en un centro de mayores, ponían a mayores con un cartel y cada uno te mandaba una frase. Te decía, oye, pues soy Mary, 99 años, y te decía, oye, vive la vida intensamente, ¿no? Y era muy bonito porque veías a personas, pues ya que estaban en la última fase de su vida, compartiendo esta frase, ¿no? Esa es la idea. Vale, perfecto, te he entendido la pregunta. Pues mira, yo te diría, yo creo que es una frase que es tan fuerte que se entera en el mundo. Bueno, yo creo que está en los dos libros, que es que la verdad tiene un camino. La verdad tiene un camino. O sea, tú lo puedes ignorar, lo puedes sortear, le puedes dar la vuelta, pero como va a estar en ti. Entonces tú sabes cuál es tu verdad. Tú la sabes, es inexorable, o sea, la sabes, y va a tener un camino. Bueno, y pues en la coherencia y en la consistencia siempre estará. O sea, tú es coherente entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Ahí está la verdad, ahí está el camino. Es muy difícil, ¿no? Pero yo cuando resido, ahí he estado en verdad. Y es que ahí no me dio. Claro, y la importancia ahí de saber escucharte, de pararte y tener el tiempo de saber cuál es tu verdad y qué es lo que quieres. Pues oye, nos estamos ya, ahora ya si nos quedamos sin tiempo, nos queda la última pregunta y es, ¿a ti quién o qué te inspira? Pues a mí, como persona que me inspiró, que ha fallecido, que ha sido mi cirujano, Fernando Navierro, fallecido el año pasado, lamentablemente. Pero es un hombre que lo que hizo fue que la cirugía, intentar que fuera lo menos restrictiva posible, porque como sabía esta capacidad, estas ganas mías de hacer cosas, había cirugías mucho más fáciles, pero que bloqueaban, hubieran bloqueado mis piernas o mis pies o mis articulaciones. Entonces, iba a lo mínimo, ¿no? Y luchaba y aprendía. Y se iba a Alemania, nos fuimos a Alemania a hablar con el mejor cirujano del mundo para ver lo que era mejor para mis pies, para evitar que, claro, desaprendí de él, que siempre, siempre puede haber una solución. Siempre, o sea, que parece que no, que parece que no, que parece que no. Fantástico, oye, pues nos quedamos con esta idea, ¿no? Que, como dices, siempre hay una solución y sobre todo esa actitud de acompañarte, ¿no? De estar por ti, de, bueno, cuidar en este caso a tu paciente, ¿no? Que hoy hay infinidad de cirujanos y de médicos que tienen esta actitud. Así que nada, Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿no? Por los libros que has escrito. Y Edu, oye, gracias a ti que tú has sido quien descubrió a Carmen, ¿no? Y has propuesto que estuviera con nosotros y ha sido un auténtico placer escucharte, Carmen. Bueno, aquí el trabajo es del equipo que conformamos este magnífico Lunes Inspiradores, que nos inspira, que nos ayuda a aprender y que ya no es solo para esta enorme comunidad, que cada vez lo es más y que tratamos de traerles las mejores historias y las mejores inspiraciones, sino también pensar que también esto también es para nosotros. Nosotros aprendemos una auténtica barbaridad. Estamos ahí en primera línea o representamos de alguna forma y también que seguro que mientras escucháis esto, pensáis, oye, a ver si te pregunta aquello y tal, pues esperamos acertarla siempre en el mayor grado posible. Así que ha sido un auténtico placer que nos acompañes, Carmen. Desearte toda la suerte del mundo y cuídate. Te seguiremos de cerca. Muchísimas gracias. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores esta semana? Pues nada, animaros a que sigáis el reto líder, la frase de Eleanor Roosevelt, las grandes mentes discuten las ideas, no seamos una mente pequeña que discute con la gente, sino que nos vamos a centrar en las ideas y en lo que podemos crear. Yo creo que después de escuchar a Carmen y su historia, pues todavía más, recomendaros que leáis, al menos su libro fuerte, que se entere el mundo, cómo vivir con dolor crónico y vivir feliz, que seguro que os va a ayudar a inspiraros, a tener unos días mejores y una visión de vuestra vida seguro que más plena. Y luego ya lo último, como siempre, que salgáis esta semana a la calle, que disfrutéis mucho de cada día y que siempre que podáis abracéis a alguien. ¡Feliz semana a todos! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.